Último combate amigos, último combate traído a la escuela de Próximos Grandes, ahí está también La concha amigos, Cristian Aguirre, el pequeñín amigos Combate en 115 libras Ante un talento amigos de la escuela, Chester Ruiz amigos de Granada, que bárbaro Joseph, el Alacran Reyes amigos, aquí está con su entrenador que es Artista, cantante, compositor amigos, entrenador de boxeo Cantador nicaragüense de Granada, un hombre que toda la noche pasa ahí En gran ambiente y ahí con todo el turismo nicaragüense de Granada amigos Allá en la calzada, en la calzada En la calzada Ahí el parque central, oye Chester Ruiz Oye, oye Cantando ahí para los románticos de Nicaragua Como pueden ver a Cristian Aguirre, el pequeñín Juan de la Concepción, amigo de la concha Ante dioses Reyes, Belé Estelar Hoy día miércoles 17 de enero del 2024 El primer miércoles de boxeo de Don Opa Ramírez Oye Cristian Aguirre, oye Cristian Oye, tanto con la izquierda ahí a Alacrán Reyes Que está con su tradicional Lila Mueve Alacrán ahí, bonita bota es la de José Reyes Muchas gracias por estar conmigo, muchas gracias Mueve Alacrán, árbitro Ya como lo es, don José Gaitán Fridaquillas del gimnasio Nicaragua Por aquí está el Pili Cracker El Pili Están dando lo Cristian Aguirre ahí Adiós a Reyes ¿De cuánto da el tiempo aquí? ¿Cuánto es? Bueno Ay, yo ahí José Reyes, ante Cristian Aguirre San Juan de la Concepción de la Concha Ahí están los hermanos Aguirre Les salve, merrao ¿Estamos claros? Segundo asalto, estamos aquí desde el Nicaragua Último combate de hoy Miércoles de boxeo De Don Onofra Ramírez, aquí en el Nicaragua Primer miércoles de boxeo Hoy día, miércoles 17 de enero del 2024 Penny boxeo garante del boxeo de materna nicaragüense Saludos a Arlene Cortés A Victoria, la de besita A la casa de Don Ovec Que está ubicada De donde fue el de enciendos a la linda cuadra y media abajo Saludos a la hospeda de Isabel A Álvaro Cuara A Edward James A la vista de Procibio Césped A Don Irma Navi A la izquierda y al caso de Cristian Aguirre Y a Adiós a Reyes Baten 115 libras Trabajando con la izquierda Ahí a la boca del estómago de la Gran Reyes Cristian Aguirre de La Concha A la izquierda Cristian Aguirre A la derecha Mentele gancho Le dicen a Cristian Aguirre Que ataque Le dicen Nuestra esquina Ahí a Adiós a Reyes Entre tanto allá Echete Arriba le dijo A Adiós Que también hiciera una variante Ahí Vos tenés distancia Vos trabajarlo con el yate El yate Ya tranquilo Lo va punteando Ahí le dijeron Ahí a Al Alacrán Al de Granada Dando a buena izquierda A Cristian Aguirre Ahí a la Gran Reyes Ustedes saben amigos El segundo round Aquí está Cristian Aguirre Amigos de la escuela Está La Concha A los dos lados Y todas arriba Con Armando Aguirre Abajo y después Le matamos a Aguirre Arriba le dicen Ahí a Cristian Aguirre Último round Amigos aquí está José Reyes A la Gran de la escuela Chester Ruiz Último round Último round Estaba en la derecha Hombre izquierdo De La Gran Reyes Conectó Cristian Aguirre Vamos reto Reto Le dicen ahí A la Gran Reto Yat 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 Vamos Le dicen a la Alacrán Oye ahora si Oyeron Estando a la izquierda Ahí a la Alacrán Pero también está Bocando con la izquierda Ahí Cristian Aguirre Ahí a A Jose Reyes Ahora nada Apoyando a la Alacrán Amigos En toda la concha Apoyando ahí A Cristian Aguirre Buena derecha Jose Reyes La boca del estómago De Cristian Aguirre Buena izquierda De Cristian Aguirre Y a Jose Reyes Para acabar la pelea Tiempo Tiempo Esperate Tiene el tiempo Ahí Dejate Quédate un rato Le dice Quédate un rato Quédate un rato Ahí le dice Quédate un rato Ahí que descanse Le dicen ahí Quédate un golpe bajo Ha finalizado el round Amigos De la pelea Dice Jose Yo gané la pelea Dice Cristian Yo gané la pelea Aquí está Amigos El Alacrán Reyes Oye El Alacrán Bueno Su mamá dice Que le dedica a la pelea Siempre dice Bueno Ahí está Cristian Aguirre De la concha Oye Cristian 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 Oye Aguirre Aguirre Bueno Ahí está La Gran Reyes Oye Jose Oye Jose Ahí mira Que está ahí Gracias 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 Vamos a ver Que dicen los jueces Ahora Oye Ahí están 100 100 100 ok Deportea la vuelta 3-0 La esquina azul 3-0 La esquina azul Amigos Según los jueces Gana Jose Reyes Amigos Acabó el combate Y el primer evento De miércoles De miércoles De boxeo De Don Ando Para la Mira Desde hoy Miércoles 17 de enero De 2024 Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima